We are the two of forever El hacker on the track Gris, 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 dog, copy on the beat Baby ma ue, baby ma ue Te juro por Dios no quem ma ue Obasara, chavalita, te juro por Dios no quem ma ue Mi corazón se para, baby girl Cuando no estás aquí El tiempo para la que inviento Te juro por Dios que no puedo vivir sin ti Sé que tienes otros planes, nuevos planes Sé que me quieres cambiar Hacerlo, te juro por Dios que pierdo el aliento Baby no te miento Hacerlo por Dios, te juro que pierdo el aliento Baby no te miento Baby ma ue, baby ma ue Te juro no quem ma ue Si te vas se muere Te juro por Dios no quem ma ue Ah, ah 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 Lengiré m'a que machégun ama kongwaye Guemi no berme nem Ahora que te vas, t'yugame nem Baby m'ahue, baby m'ahue Te juro un guakem' gualegu m'ahue Si te vas, se m'ahí te huyo por dios Gualegu m'ahue Mmmmm, y m'ahí chihuapo maná Mmmmm, y m'ahí gualigu maza Oh, oh, oh Demasiado, demasiado, no lo puedo soportar Solo quiero mantener este amor de verdad Que lo mío es de verdad No te vayas baby girl Para nada, para nada Que my way es en el de Macamay El de Macamalón Si tú a baby girl No te vayas a Gabón A baile brother En el maúga Que mi corazón no permite que te vayas Quédate conmigo Si te vas Ya no puedes tener más puros sentimientos Sentimientos Me a love you Baby my way Baby my way Te juro lo que no vale Si te vas Te juro por Dios Vale 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 ruined Gracias por ver el video.